¡Hola, hola, hola! ¡Bueno! ¡Qué feliz estoy de que estéis aquí, Pablo! ¿Qué te pasa? Bueno, vengo para hacer un homenaje a nuestros invitados. Buenísimo. Mira qué pedazo de chubasquero tengo, vámonos. Hoy no tengo desperdicio. Por favor, yo necesito un plano detallado de todo mi sitio. Sí, vale, vale. O sea, llevas ahí agua, palomitas... Claro, ¿qué quieres? ¿Quieres palomitas? Yo sí me he pasado de esas palomitas, palomitas, hombre. Me faltaría más. Oye, ¿queréis clines? También llevo clines. Pero bueno, ¿y llevas por detrás? Llevo de todo, el móvil. ¿Llevas el móvil, dos mandarinas? ¿Esto no es cool? Como que no, esto es súper sano. ¿Sí? Es merienda sana. Ya. Claro. Y por detrás llevas las gafas de sol. Mira, llevo una hormiga, llevo pañales. ¿Qué quieres? O chesillos, palos, chiquillos, bueno, de todo. Pero es que se lleva así. ¿Y cómo llegas a las de atrás? Porque también tienes ahí... No, pero esto viene muy bien para que te digan. Oye, ¿sabes? Para el acercamiento. Se abre esta crema y ya. El digoteo, pues está muy bien. El digoteo, bueno. Que te voy a dejar de comer las palomitas. Para luego, ¿no? Para después. Vale, vale. Pues la guardamos para después. Pero bueno, yo creo que este momento está muy bien, pero ahora que venga el glamour. Me gusta mucho cómo lo defiendes. Pues está de moda vestirse como cipi-zape. Hombre, por favor, de verdad. ¿Cuadros? ¿Cuándo vas a aprender, Pablo? ¿Cuadros? No, primavera. ¿Primavera? ¿Es primavera ya o no es primavera? Casi, casi. Pero puedo decir, en la moda ya es primavera. Sí, en la moda ya es primavera. Van por delante. ¿Te preocupan los cuadros y no te preocupan las medias? Bueno, las medias, claro. ¿Qué le pasa a mis medias, Mónica? ¿Y el moño? No, no, no. Ya hablaremos ahora. Mira, los cuadros se llevan. Mira, los cuadros, la bermuda, los trajes de chaqueta, pues sin matas, calecos. Está muy bien. ¿Y los calcetines de vieja? ¿De vieja? Mira, pues eso es lo que se lleva. Mira, pero esto, las viejas de mi pueblo, cuando vienen de recoger cebollas, vienen con estos calcetines y se sientan en la plaza y si les preguntan, dicen, ¿qué haces? Y dicen, aquí esperando a la muerte. Oye, que a lo mejor se han inspirado en las viejas de tu pueblo. ¿Quién sabe? Están copiándole a las viejas de mi pueblo. ¿De quién han copiado esto? Esto no lo sé, porque parecía el balón de oro, pero ¿esto qué es? Es de un desfile de Heidel Ackerman, que claro, pues es un tipo de moños que veis aquí, ¿ves? A ver, que son muy chulos. Que se enfadan. Que guapa, ¿eh? ¿Cómo os vais vosotras presentando el tiempo con un moño así? Yo es que si me pongo el mundo, no quepo ya en el mapa. No sé, creo que, ¿por qué no? ¿No lo podemos llevar a la práctica? Yo creo que si se ponen ese moño, tapamos Cantabria. Tapamos Galicia. No, mira, este lo he dicho. Al día del eclipse viene guay. Esta es Natalia, nuestra peluquera, y mira qué bien está. Esto es muy fácil, lo podéis hacer en casa. ¿Qué es? Una bola de por hispan. Ah, sí, ahí entra. Claro, le haces un agujero y sacas tu coleta por ahí y luego la dejas caer como una cascada. O sea, este es tu pelo metido en una... Claro. Hoy también lleva redescilla de vieja. Claro. Hoy todos de vieja. Todos de vieja. ¿Me quitáis la ilusión? No, no, no. Me voy buscando tendencia. Perdona, estás guapísima. Y todo parece mal. Estás guapísima. Y creo... Es muy fácil. Y creo... Pero es porque lo dejes... ¿Qué? Es que no me provoques, Pilar. Te lo iba a decir y me lo he callado. Pero si ahora me haces... No, el color de los ojos es color de caca de bebé. ¿No? Tiene hasta verde, Pilar. Tiene verde. Pero a ti te queda bien. Pues ahora que lo miro, sí. Tiene razón. No he acertado mucho con el color de maquillaje, pero es lo que se lleva. El ojo brillante. Esto es... Ah, brillante. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Pues esto es gloss. 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 Es que se llama gloss. El gloss es lo de... Pero bueno, sí, lo de los labios, pero aquí. ¿Quieres? No. ¿Quieres no? No, no, es que... Bueno, pero tengo una mesa para que participéis vosotros y que sintáis la moda en primera persona. Porque claro. Fijaos lo que hay. Fantástico, maravilloso. Chalecos. Chalecos. Que yo los llamaría chalecos antriestres. Pero esto es el de aplastar las bolitas estas. Claro. Es lo más. Es lo que más me gusta de los paquetes. Esto es ideal, ¿eh? Es que de verdad, es que se llevan ahora, fijaos. Con chalecos antriestres. Qué bien os sienta. Se selló, vamos. Tenéis la foto detrás para que veáis que luego puesto, pues es un resultón. No, la capucha no. Bueno, no, mira, a ella le queda bien la capucha, pero es que va con las bellezas naturales, me temo. Que queda... Hay que tenerlo, pero no me digáis que no. No lleva bolsillo. ¿Y si te tiras al agua a flotas? Yo discreto. Yo creo que sí. Oye, qué buena idea. Échale con multiusos. Y además ha reciclado. Reciclado para antes de la vida. Es perfecto. Pero ¿y si eso lo he combinado? Yo no, es que me quedo mirando como el cigala que se queda mirando la tele. Y lo levanta. Me sienta tan bien que... Pablo, no. Estás un poco pastorfado. ¿Qué queda bien? Bueno, y esto... Pastorcillo de Belén. Pastorcillo de Belén. Me falta una cabreta, una cabreta aquí. Mira, ¿qué os parece? ¿Qué es esto? Pues nada, que Valenciaga ha dicho, ¿qué hago ya para adornar la cara? Esto me encanta. Estos sépticos, cada uno con vuestro nombre. ¿Pero para dónde? ¿Para un piso? Para la nariz. ¿En serio? Bueno, yo me lo pongo. Están recién higienizados. Claro, están higienizados. No tienen coronavirus. Pues yo creo que ahora ya... Claro, se pone aquí la nariz. A mí no me cae. Fijaos en la foto. Mira, tenemos en la pantalla... ¿Cómo se pone? Valenciaga ha dicho, pues ahora la nariz. ¿Qué ocurre? Yo soy de la uno, ¿eh? Yo no me lo puedo poner. Es que estas cosas no se me ocurren a mí. Yo soy de la uno, ¿eh? Eso no. Eso no. Es que no. En la uno no me deja la oreja. Ahora soy muy progresivo. Póntelo. No pasa nada. ¿Por qué no? Bueno, podemos... ¿En serio? A ti te queda bien, ¿eh? Es un poco raro, ¿no? Hay que... Mira, mira, ahora cero. Guay. Hay que llegar. Venga, que vaya sodro. No lo veo, ¿eh? Perdona, traes más cosas. Podríamos cambiar la música. Podríamos poner música de Rosalía, porque Rosalía es una de nuestras trencetes. Y ahora se le ha ocurrido ponerse ¡corra, compañuelo! ¡Venga! Venga, ya por ahí. Yo también. Ahora no me lo puedo sacar. Me lo he apretado tanto. Ahora me he hecho daño intentar sacarlo. Déjate, no, no te queda mal. No, ni bien. A ver, y si lo completamos. Gracias. Es que... ¿Y lo completamos? Exactamente. A ver, sí. Gracias. ¡Mare mía! A ver, Javier queda muy bien. No, gracias. ¡Hombre! Ahora sigue, ahora sigue en la vieja. ¡Gapo! 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 No las tengo de peinar a ellas, pero... Y la vas a cero. A ver... También la vas a cero. La gorra te sienta bien. A ver... ¡Claro! 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 No, si podéis, ¿no? La gorra, sí, la gorra, sí. Bueno, que... ¡Qué rollazo! No veías que no. No entiendo esta sección. Vamos. Yo tampoco. Habla con ellos. Habla con los modernos. ¿Habla con el proyecto? ¿Habla con el proyecto? ¿Habla con el proyecto? Ahora se supone que si yo, por ejemplo, esta noche voy de copas... Yo es que tengo una cabeza muy grande. ...vale, voy al sitio más un de Madrid... Se supone que cuando me vean... A la zona VIP. Claro, que cuando me vean dicen... ¡Hostia, qué bien! ¿Cómo va? ¡Hombre, es claro! Ahora sí. A esta chica le queda a mí lo que le ponga. Sí, claro. Es que yo tengo un buen perolo en todo escarro. No, no, no. Mira, qué rollazo. Acuérdate que no voy a ir. Vamos a desfilar. Vamos a desfilar. Un desfile final para la sección de Pilar. Venga, venido, por favor. Estilo y desfile. Aquí, yo os voy a esperar aquí y yo sería como la maestra de ceremonia. Vamos, que empiece el desfile de Pilar. Muy bien, Paula. ¿Y tú? ¡Lo que es alguien que está haciendo? Sí, vamos a darle adelante. Vamos a darle adelante A B heeftar. ¡Ah no es así! ¡A B kon paying! ¡A Hopi está aquí! ¡Ándro! ¡Ándro! El họino. ¡ ¡Gracias!